Bueno, continuamos con los festejos del 50 aniversario del Hogar Agrícola. El día 15 estuvimos festejando aquí con un acto, un descubrimiento de placa y entrega de presentes. El día 16 se hizo un homenaje a las alumnas y profesores fallecidos, miembros de cooperadora también que han fallecido durante estos 50 años. Ahora estamos con la cena aniversario que se va a realizar el día 27 de abril, este sábado, a las 21 y 30 horas, aquí, en casa. El precio de la tarjeta es de 600 pesos. La idea no es recaudar fondos, sino la idea es festejar. Todo está muy caro y bueno, ahora Martita les va a contar un poquito el menú, de qué se trata, y bueno, ahí van a entender un poco también el precio y el valor de la tarjeta. Va a ser una cena show en la Dirección de Cultura. César Larrude nos va a elegir un show acorde al festejo. Bueno, muy agradecidos con la municipalidad y con la Dirección de Cultura. Bueno, yo les voy a comentar, la recepción va a ser de entradas empanadas, sandwich y chip. El plato principal es bondiola, papas hechas en milhoja, después va a haber el postre, va a estar la torta y montones de cosas. Va a haber sorteos también, como dijo acá la directora, va a haber un show también, eso que va a estar muy lindo, lo esperamos. La tarjeta sale 600 pesos. Esperemos que nos ayuden, como la gente nos ha ayudado en todo. No podemos decir nada, porque siempre han colaborado con nosotros, que tenemos ahora la oportunidad de agradecerle a la gente, porque cuando salen con los números se venden perfecto y toda la gente le compra y todo. Eso también le vamos a agradecer, que no tenemos oportunidad de agradecerle. Y la tarjeta, les vuelvo a decir, sale 600 pesos, ya la tenemos en venta, vamos bien, no bien del todo, pero vamos bien. Van a estar en venta entonces hasta el jueves, sí, hasta el día jueves van a estar en venta, porque tenemos que organizarnos para cocinar, para empezar a elaborar los platos. También queríamos decirle que detrás de la tarjeta hay un numerito, que participan de un sorteo, que se van a sortear los centros de mesa y otros adornos que las profesoras han preparado para el día, para el evento. Se van a hacer reconocimientos ese día también a profesoras y miembros de cooperadora. Y bueno, y los esperamos, los esperamos, las tarjetas están en venta hasta el día jueves, más que nada por el tema de la elaboración de los platos, que vamos a estar trabajando. No queremos extendernos muchos más y saber qué cantidad de gente va a venir, porque bueno, hay que comprar toda la mercadería para empezar a elaborar los platos. Y bueno, muchísimas gracias y los esperamos, los esperamos. Llamen al 431-137 acá a la escuela o vengan a Moreno 310, a la dirección de la escuela, o la llaman a Marta, que a veces la conocen. Sí, mi número es 1567-6912, con ese luego me llaman, como algunos ya me han llamado y han venido a buscar la tarjeta y todo. Así que muchísimas gracias y los esperamos.